En el siglo V, las invasiones bárbaras pusieron fin al Imperio Romano de Occidente, pero el de Oriente pudo continuar transformándose en lo que conocemos como Imperio Bizantino, que se mantuvo hasta el 1453. Durante sus 10 siglos de existencia, el arte bizantino va a experimentar una evidente evolución que, sin embargo, no le hizo perder sus características básicas, conformando lo que se conoce como estilo bizantino. En el arte bizantino podemos diferenciar tres etapas. La primera, en el siglo VI, coincidiendo con el gobierno del emperador Justiniano. Trae esta primera etapa se inicia un periodo iconoclasta que se prolonga desde el 726 hasta el 843 y se caracteriza por la destrucción de las imágenes. A partir del 843 se inicia la segunda etapa que se prolonga hasta el siglo XII. Será, bajo la dinastía de los paleólogos, siglos XIII al XV, cuando se tenga lugar la tercera y última edad de oro del arte bizantino. Uno de los elementos más sobresalientes del arte bizantino va a ser su arquitectura. Los arquitectos bizantinos aportarán una de las grandes soluciones para el sostenimiento de las cúpulas, uno de los mayores retos a los que se enfrentaban los arquitectos de la antigüedad. El gran problema que presentan las cúpulas es su enorme peso y mayor es la presión que ejerce sobre los elementos sustentantes. Para solucionar este problema los arquitectos bizantinos recurrieron a las pechinas, unos triángulos esféricos sobre los que se apoya la cúpula. Junto a las pechinas se emplearon de forma combinada pequeñas cúpulas, medias cúpulas y bóvedas, así como otros elementos constructivos más generalizados como los contrafuertes y los muros gruesos. Respecto a los materiales constructivos, el ladrillo y la piedra son los más empleados, siendo el ladrillo el que acabará imponiéndose definitivamente. Por otro lado, el interior de los templos son ampliamente decorados con pintura y mosaicos. Por último, cabe mencionar que las iglesias bizantinas cuentan con una serie de elementos constructivos que son herencias del arte paleocristiano, como por ejemplo el atrio, el gran patio donde se encuentra la fuente con el agua bendita, aunque la última etapa quedará reducida a un púrtico adusado a la fachada de los templos, el nártex, que es la nave transversal destinada a los catecúmenos, a los no bautizados, y la tribuna, sobre las naves laterales y destinada a las mujeres. El edificio más importante de la arquitectura bizantina es la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que fue construida en tiempos de Justiniano, es decir, en el siglo VI, por los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Santa Sofía es la cumbre de la experiencia arquitectónica bizantina, que beberá de diferentes fuentes, la romana y la helenística, por un lado, la influencia paleocristiana, por otro, y la tradición arquitectónica y artística de Asia Menor. Se trata de una iglesia de planta cuadrada o poligonal con una nave central de 33 metros de ancho. En su interior llama poderosamente la atención una enorme cúpula de 30 metros de diámetro que se apoya sobre cuatro grandes pechinas. Además de las pechinas, los enormes empujes que ejerce la cúpula son desviados por medio de un entramado de cúpulas menores y medias cúpulas apoyadas sobre pilares. En las naves laterales, una bóveda de cañón también sirve para contrarrestar la presión que ejerce la enorme cúpula. Mientras el exterior, los contrafuertes completan el entramado de elementos arquitectónicos que permite que la cúpula se mantenga elevada sin desmoronarse. Más allá de Constantinopla, Rávena, en Italia, es también un importante foco de arte bizantino. De época de Justiniano son la iglesia de San Vital de planta octogonal y la de San Apolinar en clase y San Apolinar nuevo. En la segunda etapa del arte bizantino, una vez superada la época iconoclasta, se generalizó la iglesia de planta de cruz griega cubierta con cúpulas y el uso del tambor donde descansan dichas cúpulas. También en este periodo comenzarán a introducirse en los templos bizantinos los ápsides. Un ejemplo de esta época es la iglesia de San Marcos en Venencia, inspirada en la iglesia de los santos apóstoles de Constantinopla. Del último periodo del arte bizantino podemos mencionar como ejemplos más característicos la iglesia de los santos apóstoles de Salónica o la de Mistra, en Grecia. No existen grandes cambios en esta época salvo el predominio del ladrillo como material constructivo y algunas novedades decorativas. La escultura dentro del arte bizantino va a tener poca importancia en comparación con la pintura y el mosaico. Aún así, son maritorios los relieves de los sarcófagos y los realizados en marfil, como por ejemplo los dípticos consulares o imperiales, y muy especialmente la cátedra de marfil del obispo Maximiano en Rávena. Durante la época de Justiniano la pintura tuvo una importancia superior al resto de la arte figurativa. La pintura mural tiene un claro sentido religioso, donde las figuras se ordenan siguiendo un esquema teológico en el que el pantocrator sería la imagen principal y en torno a la cual se ordenan las demás por orden de importancia. También es reseñable la pintura de iconos sobre tabla, es decir, un cuadro religioso, y la pintura de los libros. La pintura de iconos se representa sobre todo a Cristo y la Virgen María. Un ejemplo muy representativo es la Virgen de Vladimir, realizada en el siglo XII. Las características básicas de la pintura bizantina vienen marcadas por el deseo de resaltar la espiritualidad por encima de todas las cosas. La rigidad y frontalidad de la figura, junto a la falta de naturalismo, ayudan a transmitir esa espiritualidad tan deseada. Cabe señalar que será el arte religioso bizantino el que acabará por configurar una imagen prototipo de Cristo, la Virgen y los santos, que se caracteriza por la solemnidad que transmite y que perdurará a lo largo de los siglos. Serán los mosaicos donde los bizantinos alcancen un gran nivel técnico. De hecho, la conjunción entre arquitectura y mosaicos será sobresaliente en el arte bizantino. Como ya habían hecho previamente los paleocristianos, los bizantinos emplearán los mosaicos no solo para decorar los pavimentos, también lo usaron para recubrir los muros y las cúpulas, alcanzando un gran colorido y riqueza decorativa. Las características básicas de los mosaicos bizantinos son similares a las que ya vimos en la pintura. Motivos religiosos, figuras rígidas y heréticas con el objetivo de resaltar la espiritualidad. Para ello, el empleo de tonos claros en el fondo para dar mayor luminosidad resultará fundamental. Como ejemplos más relevantes destacamos los mosaicos del presbiterio de San Vital en Rávena del siglo VI, donde se representa Justiniano y su esposa Teodora, acompañados por sus séquitos. Los mosaicos de San Apolinar Nuevo, donde se representa un cortejo de santos y mártires, y San Apolinar en clase con mosaicos decorando los ápsides. Finalmente, los mosaicos de la iglesia de San Marcos de Venecia representan la última etapa de la decoración musibaria bizantina.